Muy buenas David. Enhorabuena por la exclusiva, lo primero. Muchas gracias. Y segundo, preguntarte si te ha sorprendido cuando te llega ese informe a tus manos, leerlos y decir, vaya, tengo un papel que cuesta 400.000 euros, voy a leer el oro puro que hay aquí y qué es lo que lees. Bueno, la verdad es que yo creo que es la prueba, David, que es una auténtica tomadura de pelo, intentar justificar esos 7,3 millones de euros que recibió Negreira del Barça durante 17 años en este supuesto asesoramiento a través de estos informes. Precisamente yo creo que esa es la clave por lo que lo publicamos, porque simplemente viendo, echando un vistazo a los informes, te das cuenta de que todo es un presunto montaje, que ni siquiera esos informes leían los propios entrenadores y simplemente por sentido común, David, si a ti te contratan para asesorar a un club o en una empresa o lo que sea y presentas como esto, un supuesto informe plagado de faltas de ortografía, que se nota que no ha habido ni siquiera un repaso de la redacción con todo tipo de incongruencias, etc. te vas a la calle en el preciso instante. Sin embargo, a pesar de esta bazofia de informes, supuestamente estuvo 17 años contratado. Entonces la historia se cae por su propio peso. Claro, yo no sé si me puedes responder a lo que te voy a preguntar ahora. Y es, ¿cuándo están fechados estos informes? Es decir, ¿realmente estos informes fueron de esa época o los han hecho ahora deprisa y corriendo para intentar justificar esos pagos? No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente, David. Lo primero que hay que aclarar es que la investigación por la cual el juzgado de institución número uno ha decidido abrir diligencias va a comprender desde el periodo 2014 al 2018. Eso en primer lugar. Estos informes son del año 2012 y fueron encontrados en un registro que hicieron a un directivo del Barça ya fallecido, Josep Contreras, en el año 2018. Hace cinco años fueron localizados estos informes que tienen fecha de 2012, con lo cual es imposible materialmente que se hayan hecho a última hora deprisa y corriendo. Obviamente cuando Hacienda pidió que el Barça justificara ese supuesto asesoramiento a partir de 2014, como digo, porque 2012 ya habría prescrito y no entra en el periodo, no presentaron ningún informe porque yo creo que obviamente los deben tener como estos de 2012, pero como son tan lamentables, se dan cuenta de que más que una prueba de descargo puede ser una prueba de culpabilidad. Entonces directamente no presentaron ningún tipo de informe para intentar justificar esos 7,3 millones que se habían pagado a Negreira en 17 años. Bueno, se hablaba incluso, al principio de la investigación se hablaba incluso de que no había informes, que eran verbales y que no había ningún soporte que justificara esos pagos. Ahora por lo menos vemos que sí que había algunos panfletos que tenía algún directivo en su casa y que veíamos el otro día en rueda de prensa Ernesto Valverde que decía yo no sé si existían, yo desde luego ni los miraba. Normal también, porque no sé qué puede aportar esto, estos informes que puede aportar a un club como el Fútbol Club Barcelona, porque es verdad que son informes bastante, no sé. Infumables. Sí, efectivamente, ¿no? Son infumables. Ha habido mucha confusión, David, sobre el tema de si había informes, si eran orales, si eran escritos, principalmente porque es que el propio Negreira, cuando le preguntaron en la fiscalía, él negó que hubiera informes escritos. Bueno, pues esta es la prueba de que sí que había esos informes, aunque sean una vergüenza. Luego está también la confusión con el hijo de Negreira. El hijo de Negreira fue contratado por el Barça en el año 2016. Estos informes son del año 2012, con lo cual no los pudo hacer el hijo de Negreira, que sí que reconoció haber hecho esos informes escritos al Barcelona. Dice, yo para leer así un fragmento que me ha llamado la atención, Miguel Ángel, dice, en cuanto a los fueros de juego, está más acertado el asistente 2 que el de banquillos. Esa es alguna de las cosas. Serenidad y valentía. ¿Amonestará o expulsará a cuantos jugadores lo merezcan? ¿Cuánto costaba este informe aproximadamente? Si dividimos esos 7 millones aproximadamente, yo he dicho antes que unos 400 y pico mil euros por informe. Es una vergüenza. Es una vergüenza, David, y se cae. Yo creo que por poner una comparación para que todo el mundo entienda, David, estos informes son como aquellos exámenes de historia en los cuales te preguntaban algo, no te lo sabías muy bien, dabas un dato 2 y luego te ponías a rellenar con paja, lo que se decía paja, para rellenar la hoja porque ya no sabías qué contar. Pues esto es lo mismo. Son unos, como digo, informes, pues llamarlo de alguna forma, que simplemente están llenos de obviedades. Nada profesionales, nada técnicos. Obviamente es una farsa, es una farsa el tema del asesoramiento y se cae por su propio peso. Y por eso creo que el Fútbol Club Barcelona cuando le reclamaron que aportara pruebas a Hacienda de este supuesto asesoramiento, pues es que estos informes directamente ni los presentaron porque, claro, los ve el juez. Y como digo, es una prueba contra ellos, ¿no? De que el asesoramiento no existía. Han sacado también hace semanas, ¿no? El diario Marca, el diario As, decían que sí existían estos informes, que obviamente el cuerpo técnico ni los miraba. Y la prueba está, pues que ahora los publicamos en Libertad Digital. Hemos sacado dos entregas con un total de tres informes. Y esta noche, pues, volveremos a sacar otro más. O sea, que hay más informes. Y me imagino que todos de este tipo, ¿no? Lo que vamos a ver esta noche en Libertad Digital va a ser un informe parecido también a estos... En la misma línea, en la misma línea. Y quizá, pues, lo más gracioso del de esta noche es un poco el simbolismo por el partido por el cual se hizo ese informe. Porque próximamente, pues, se va a disputar un partido igual. Un clásico, vamos. Ya me estoy imaginando que sea del clásico del domingo, ¿no? Me imagino. Por ahí va la cosa. Pues tenemos muy pendientes, desde luego, de Libertad Digital esta noche para ver ese nuevo informe. ¿Qué te parece, ya para acabar, qué te parece que la jueza que ha admitido a trámite la denuncia haya sido precisamente robada en su casa? ¿Hayan robado en su casa casualidad o causalidad? Causalidad, totalmente, David. No es el primer caso ni el último. Y simplemente por poner encima de la mesa los dos que recuerdo. El fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, cuando fue elegido, el día de su toma de posesión, entraron en su casa. Y también un juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, cuando decidió intentar reabrir el caso del 11M, entraron en su casa. Yo creo que esto no es casualidad, es una forma de intentar amedrentar a los jueces y fiscales. Y desde luego, pues que justo el día antes de que la jueza admita trámite la querella de Estrada Fernández y la denuncia de la Fiscalía suceda esto, a mí no me cabe ninguna duda de cuál es el objetivo. No era el dinero y las joyas, ¿no? Desde luego que no. No es una forma de intentar amedrentar a los jueces y fiscales y decir que sepáis que podemos entrar en vuestra casa y que lo tengáis en cuenta, ¿no? O sea, totalmente mafia siciliana. Miguel Ángel Pérez, muchísimas gracias por atendernos, por además contarnos esos informes que habéis sacado en Libertad Digital en exclusiva. Gracias. Un placer, David. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.